Así le va a dar ardente. Tendremos un mini Sport Center cuando termine el primer tiempo. Vamos a aprovechar para refrescarnos en cuanto a información. Muy bien. Un refresh de todo lo que hemos vivido por la tarde en ESPN. Seguramente estará lo que hizo la Juventus con Dybali y con Iguain. Mientras tanto Villarruel... ¡Dení! ¡Gol! 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 De San Martín, de San Juan. Cuando parecía que esto se iba al descanso y a Sport Center 0 contra 0. Apareció Emanuel. Apareció Manu para invocarla. Sí, Manu para invocarla con el pie para el equipo de Pipo Gorocito. Tenin establece la diferencia. Gana el santo y da señas de convertirse en un equipo duro con Gorocito. Supera River 1 a 0 por Emanuel Denin. Rápido y por los costados. Era por los costados. Nace todo con un pelotazo, sí. Pero por afuera es otra cosa. Y por afuera San Martín nace lío. Con Montaña de un lado, con Villarruel por el otro. En este caso con Villarruel. El centro y la tocada rápida de Denin para acomodarse. Y enseguida meter el 1 a 0. Cruzado con Manuel de delantero. Para que batalla en su estirada no pudiera hacer nada. San Martín había bajado el rendimiento. Pero River no encontraba los caminos. Y por afuera estaba la llave. Pelota en circulación. Pelota de River que lo intentará ya llegando al minuto 90 en el Bicentenario. En este amistoso. Mañana tendremos en la cartelera de ESPN. Racing frente a Huracán. ¿Y en la previa? Y en la previa News Colón. No me quiero olvidar. Colón News en Santa Fe. Y Racing Huracán todo por ESPN. No sé si será la última. Quizás sea la penúltima bola del partido. A buscarla Martínez Cuarta. Conversa con la Rondo. Todos en lista de espera. River para conectar. Quiere Ausky. No llega. Saca Gerabert. Vuelve. Olivera ese es Moreira. Y Moreira que la abre. Intentará machacar con Mayada. Y con Nacho Fernández. Va zona de impacto. Atención va Nacho y puede ser. Y pinta bien y pinta bien y pinta bien y gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Donde mora el gol de River. Es aquí en San Juan. En el cierre. Pelota al piso. Y gol de Mora para festejar. Este gol demorado de River en el partido. De hecho, en tiempo agregado. No demoró Mora. Empató River. Toque y toque buscando el hueco con la pelota justa para Nacho. La pelota bien para atrás para Mora. Y Mora adentro del empate. Y con esto hay penales. ¿Sí? Con esto hay penales. Para que sepas. Hasta la última. Seguro decía, bueno, River ya cierra. Total. Se va. El chart y demás. Hay penales. Es Miguel. Miguel, cuando empezó la jugada del gol. Marcaba cuatro más el árbitro setero. El cuarto árbitro. Y acá Gallardo y Vizcai piden presión cuando tiene la pelota San Martín. La abrió Palacios. La tiene Oliveira. Ataca River con Augi. Que hay que decir, aportó poco. Sí, poquito. Pero importante en esta última jugada. Igual que Nacho Fernández. Que de tanto ser y querer ser el enganche y el dueño. El generador de River lo fue en la jugada más importante. Iba Chávez. Lo marcaba a Poncio. La pasó Martínez. Cuarta la tiene. Moreira. Habrá penales. Yo pensé que se la quedaba visitando en la Copa. Pensé que era la larga yo. Alarga y penales. Casierra. Bueno. Hay carencia de fútbol, ¿no? Una larga. No, algo largo. Lucha Lugo. Pierde Lugo. Se queda el River. Pero la recupera el zurdo. Sale. Y es víctima de falta. Claro que sí. Amonestado la Rondo con mucho ímpetu. Demasiado. Por eso la amarilla para el ex central. ¿Esto valía? No, no. Lo condicionó mucho a San Martín de San Juan. El hombre menos, evidentemente. Y se metió muy atrás. Exageradamente atrás. Tan cerquita del área. O lo fue metiendo River también. Creo que es una confusión, ¿no? De un equipo que está buscando una identidad, una fisonomía. Se queda con uno menos. Con su goleador. Además, mucho cambio. Muchos cambios. Y lo bueno para River. A ver, está. Se terminó la historia, Hernán. Aquí en el Bicentenario. Hizo un gol de Enin. Luego expulsado. Hubo gol de Rodrigo Mora. Tras una buena jugada de Nacho Fernández. La imagen de Chávez. La imagen del arquero que va a ejecutar seguramente Ardente. Tendrá que atajar. Si es que San Martín de San Juan quiere llevarse la copa aquí en el Bicentenario. Va Nacho Fernández entonces para el primer penal aquí en San Juan. Cara a cara con Ardente. Abrirá la cara de su botín al palo derecho del arquero. Le pegará seco cruzado. Ahí está Nacho. Al medio. Esa fue la alternativa elegida. Gol de Fernández. Gol de River. Llega en 1-0. Ardente para un lado. Nacho para el otro. A media altura y al medio. Pero seco y fuerte. Y mucho celular encendido, ¿no? Mucho flash. Mucha foto. No vamos a dar Nicolás la estadística de Ardente ejecutando penales todavía. Vamos a esperar. Vamos a esperar mejor. Correcto. Ahí está el arquero de San Martín de San Juan. Larga carrera. Uno supone que con esa carrera le va a quedar duro. Pero puede engañar. Puede cambiar. Ahí está Ardente. Le dio durísimo. Le corrió el arco batalla. Están 1-1. Se ríen con batalla. Agarrala si podés, ¿no? Bombazo. Va Poncio, Javier. Va Leo Poncio. Los mencionados como de garantía en River por Hernán Castillo y por Javier Gil Navarro. Es el tiempo de Poncio con toda su experiencia ante Ardente. La pegada de Leo es esta. Ahí está Poncio. Ajustadísimo. Remaco de Leo. Al arriba de 2-1. Porque adivinó Ardente y se tiró muy bien y se tiró rápido como para llegar. Pero si va bien esquinado es dificilísimo. Cuando pega en el costadito es porque es casi inagarrable. Y pegó en el costadito ahí en el final. Y no llegó el capitán de San Martín de San Juan que ahora cuenta con Ruscu. Buscador de buena pegada. Más allá de la falta de continuidad. Con esta casaca. La pegada de Ruscu Lleda. Es la siguiente. Ruscu. Batalla. Palo. Y salvación. Y penal contenido. Y River que saca ventaja. Se pone al frente 2-1. Va la ronda Miguel. En el mismo lugar que lo pateó Poncio. Sí. En el mismo lugar. Y se tiró igual. Batalla a Ardente. Pero batalla llegó. El palo lo ayudó. Y ahí va Río de la Riva. Marcelo Larrondo. El hombre que llegó de sorpresa Miguel este partido. La verdad que nadie lo esperaba como para jugar hoy. Que tiene que ganar confianza. Y está ante un penal. En una serie. Todo sirve en caso de convertir para ir sumando confianza para Larrondo. Que está a solas con Ardente. Ahí va Larrondo. ¡Vamos! 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 3-1. Ardente de Vina de nuevo. Pero el remate seco es fuerte también. Bien Larrondo. Esto. ¿Le servirá mucho a Larrondo? Para mí que sí. Por más que sea un penal. De confianza. Sí. ¿No? Por eso te decía. Me parece que a Larrondo en este momento cualquier hecho positivo. Todo eso. En una cancha le va a sumar. Maxi Lugo. Maxi Lugo. Con la zurda. Obligado. Lugo. River adelante por 3-1. Exigido. A ver cómo maneja la presión un zurdo frente a Batalla. Atajó a Batalla. Atajó a Batalla. El remate de Lugo. Y River a resolverlo. Rodrigo Mora camina hacia la pelota, Miguel. Lo bueno que Batalla ataja ahora este al otro lado. Sí. Le es indistinto ir a la derecha o ir a la izquierda. Lo demuestra y atajó uno en la derecha y este en la izquierda. Y va Mora, a quien también cualquier hecho positivo, más allá de las situaciones diferentes a la de Larrondo, de Zuma, hizo el gol para empatar. Quiere hacer el penal para resolver esta cuestión aquí en San Juan. Mora para sentenciar la serie de penales. Mora. Gol. Gol. De River. Balazo de Mora. Parado ardente. Lo ganó el equipo del Buñeco por las vías del penal. Ahí está Gallardo. Mora termina siendo fundamental con el gol en el tiempo regular. Con el penal que termina decidiendo esta serie. Ganó River en su paso por San Juan. Un trofeo más en el verano entonces para el conjunto millonario. Le sirve también a Batalla, claro que sí. El arquero de River que necesita confianza, que necesita firmarse. Que con veintipiquito de años nomás. Es el uno de River. Como muchos dicen, el arco o el segundo o el primero del fútbol argentino. Elijo usted. Más grande del mundo. O del fútbol argentino por lo menos. Batalla atajando ahí. Atajando dos penales. También gana en confianza para la Rondo, para Mora, para Batalla. El partido parecía liquidado para San Martín de San Juan. La expulsión de Denning. Le abrió el juego a River. Se metió casi con pelota y todo en el empate. Y lo termina ganando en los penales. ¡Gracias! 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 Gracias.